El COVID-19 continúa marcando nuevos récords en Estados Unidos cada día que pasa. Mientras el presidente Trump atribuye repunte al mayor número de pruebas que se estará haciendo, las cuentas dicen que en 22 estados y también en Puerto Rico y las Islas Vírgenes se han sobrepasado los registros anteriores que se tenían en un solo día. Y eso en apenas dos semanas, es decir, lo que llevamos de mes de julio. En total, el número de contagios acumulados en todo el territorio estadounidense supera los 3 millones 433 mil. Los pacientes fallecidos hasta ahora son más de 137 mil, mucho más que en cualquier otro país. Y los lugares que ofrecen pruebas de detección de COVID-19 se encuentran completamente saturados. La espera para obtener los resultados es de siete días o más. Y ante esta situación, al menos ocho organizaciones de laboratorios solicitaron ayuda al gobierno. En vivo desde Miami, Lourdes Hurtado reporta. Muy buenos días, Lourdes, cuéntanos. Muy buenos días, Nicole. Así es, al menos 22 estados, como bien decías, batieron sus récords en las últimas semanas de coronavirus. Y aquí en Florida, que es considerado como el nuevo epicentro por muchos expertos, ayer se rompió el récord de muertes en un solo día con 132 fallecimientos. En este contexto, conseguir una prueba de coronavirus y conseguir que te lleguen los resultados se ha convertido en una verdadera pesadilla para aquellos que sospechan que son portadores del virus. Hacerle la prueba a ellos porque yo di positivo a él. Hace dos semanas que Leslie se hizo la prueba, pero apenas ayer le entregaron resultados. Y aunque se mantuvo en cuarentena, le preocupan sus hijos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Hay mucha gente, muchas están haciendo muchas pruebas diariamente. Esa es la explicación que me dieron. Las filas interminables que se expanden por millas y millas son solo la punta del iceberg detrás del enorme problema que enfrenta el país con las pruebas diagnósticas de COVID-19. Si no tienes los resultados en poco tiempo, es muy difícil empezar la cadena de intervención necesaria para de verdad rápidamente contener el virus. Los rastreadores del virus, que se dedican a contactar a quienes resultan positivos y a quienes han tenido contacto con ellos, dicen que su trabajo se ha vuelto imposible. Se vuelve irrelevante, explica este doctor. Los laboratorios no se dan abasto y los suministros necesarios para tomar y procesar las muestras ya escasean, lo que se traduce en un caos en la entrega de resultados. Una persona que no quiso hablar frente a nuestras cámaras nos dijo que hizo la cita, pero que nunca se hizo el test y aún así recibió resultados en su correo. Mientras que otra persona nos dijo que sí se hizo el test, pero cuando llamó al laboratorio le dijeron que simplemente no tenían registro de su nombre. De acuerdo con mensajes internos obtenidos por el Washington Post, la administración de Trump recomendará a los gobernadores ocupar a la Guardia Nacional para ayudar a los hospitales a reportar datos. El coordinador de las pruebas a nivel nacional dice que comienza a verse una luz al final del túnel, pues el porcentaje de pruebas positivas se ha nivelado o bajado. Primeros indicadores de que al fin se empieza a controlar el rebrote. Este centro de pruebas diagnósticas que se encuentra detrás mío abre a las 9 de la mañana, pero desde que llegamos nosotros antes de las 6 de la mañana ya hay una larga fila de espera aquí, Nicole. Lourdes Hurtado desde Miami, muchas gracias por actualizarnos. Y bueno, de las 23 vacunas contra el coronavirus que se prueban con humanos en el mundo, una de las que se trabaja aquí en Estados Unidos registra resultados prometedores. Se trata de la que desarrolla la firma farmacéutica Moderna. Sus responsables indicaron que en la fase 1 de pruebas, los 45 voluntarios que la recibieron desarrollaron los anticuerpos necesarios para combatir la enfermedad. Felipe Lovelo, experto en epidemiología, nos explica lo que sigue. La segunda fase es en 300 personas de una edad mayor, porque queremos probar también que es segura y efectiva para personas de 65 o más años. Y la tercera fase, que probablemente comience en julio, será en 30 mil personas. Esperamos que se puedan tener las primeras dosis de la vacuna para principios del 2021. Lo que sería una muy buena noticia. Y para finales de julio se espera el inicio de los ensayos de la fase 3, tras los cuales la vacuna deberá pasar los controles finales antes de hacerse pública. Y en materia migratoria, la administración Trump se retracta apenas comenzada la batalla legal por la suspensión de las visas a los estudiantes internacionales que no tomarán clases presenciales. Más de 15 estados y varias universidades ya habían demandado al gobierno. Carla Amezola informa. Cuéntanos, Carla. ¿Qué tal, Nicole? Muy buenos días. Pues una muy buena noticia para los estudiantes extranjeros. ICE aceptó dejar a un lado la regla que los obligaría a dejar el país si no tomaban clases presenciales el próximo semestre. Y es que los cursos están programados de esta manera para evitar contagios del COVID-19. Sin embargo, el gobierno propuso quitarles sus visas a todos ellos. Es un gran alivio para toda la comunidad de estudiantes internacionales. Sí estábamos muy nerviosos. Es la sensación que tienen miles de estudiantes extranjeros a los que la administración del presidente Donald Trump cancelaría sus visas F1 y M1. Pero una jueza federal de Massachusetts anunció que el gobierno aceptó rescindir a la regla que obligaría a los estudiantes extranjeros a asistir a clases presenciales para no ser deportados. Por él, sin ninguna lógica, si uno leía el documento de ICE, no había ninguna razón más allá de lo que parecía ser un intento de forzar a las universidades a moverse a clases personales, utilizándolos a los estudiantes internacionales como moneda de cambio. Dentro de la política anunciada la semana pasada, aquellos que siguieran estudiando completamente en línea como medida de prevención ante la pandemia del COVID-19, ya no tendrían sus visas. Ante esto, estudiantes salieron a las calles para protestar. Pero varias universidades, entre ellas Harvard, MIT, la Universidad del Sur de California y Georgetown, se unieron para presentar una demanda en contra del Departamento de Seguridad Interna, al igual que 17 estados del país. Y es que el aporte de los estudiantes internacionales es mucho. Según la Asociación Internacional de Educadores, inyectan a la economía unos 41 mil millones de dólares al año, que por ahora seguirá Estados Unidos recibiendo de estos jóvenes. Nicole, al menos una decena de empresas tecnológicas, incluyendo Google, Facebook y Twitter, condenaron la regla por el daño que les causaría y advirtieron ante la Corte que esta contraviene el objetivo del gobierno federal de atraer y retener el talento internacional. Muchas gracias, Carla. Y en breve, en un nuevo día, estaremos hablando con un abogado de inmigración sobre este importante tema. Y bueno, las autoridades de Oklahoma divulgaron el video que muestra a dos policías disparando repetidamente a una pistola paralizante contra un hombre afroestadounidense. Les advertimos del fuerte contenido de las imágenes. Los agentes enfrentan cargos de asesinato en segundo grado tras la muerte del hombre Jared Leakey en el incidente ocurrido en julio del año pasado.